En este video quiero compartir con ustedes unas deliciosas enchiladas rojas a mi estilo y vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a estar ocupando 12 chiles guajillos, 1 chile pasilla, 5 dientes de ajo, 1 cucharada de consomé de pollo y 1 cucharada de orégano. Quédate hasta el final del video para que veas como las preparo. Vamos a hervir los chiles por 3 minutos para llevarlos a licuar junto con los demás ingredientes. Aquí ya voy a comenzar a licuar todo y le voy a estar agregando una taza de la misma agua donde se pusieron los chiles. Vamos a estar pasando nuestra salsa a un colador para después llevarla a freír. Aquí ya tengo lista la salsa, ahora le voy a estar agregando media cucharadita de sal. En un poco de aceite vamos a comenzar a freír nuestra salsa entre 10 a 15 minutos. Una vez que la salsa ya haya estado lista vamos a empezar a dorar un poco nuestras tortillas para enseguida estar preparando nuestras deliciosas enchiladas. ¡Gracias! 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 Ya tengo todas mis tortillas doraditas, ahora las voy a estar pasando por la salsa que acabamos de freír. Ahora vamos a empezar a rellenar nuestras enchiladas. Voy a estarle agregando pollo deshebrado. Lo que hice fue poner a cocer una pechuga de pollo con sal, la mitad de una cebolla y dos dientes de ajo. Y esperé a que enfriara para empezar a deshebrarla y con ello vamos a estar preparando estas deliciosas enchiladas. Voy a comenzarlas a preparar con un poco de queso fresco o puede ser el queso de su preferencia. También voy a estarle colocando lechuga, por supuesto que no puede hacer falta. Y le vamos a colocar un delicioso aguacate y por último nuestra crema. Así es como nos quedaron estas ricas enchiladas preparadas a mi estilo. Espero y tú también las puedas preparar. Si te gustó este video no olvides regalarme un me gusta y compartir esta receta con tus familiares y amigos. Muchísimas gracias por haberme acompañado a preparar esta rica receta. Espero y me acompañes en el próximo video. Hasta luego.